Es mi chica alborotada Si la miras caminar, te pones a temblar, falda a la rodilla, que patorrilla Si la llevas a bailar, baila a tu hogar, baila el rock and roll, te baila a ti también Esa chica alborotada, es un poquito alocada, es mi chica alborotada Y nunca cambiará Pues si la miras caminar, te pones a temblar, falda a la rodilla, que patorrilla Si la llevas a bailar, baila a tu hogar, baila el rock and roll, te baila a ti también Esa chica alborotada, es un poquito alocada, es mi chica alborotada Y nunca cambiará Y nunca cambiará Ya no seas No, 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 no seas Tan coqueta Es mi chica alborotada Y nunca cambiará Y nunca dangerá Y nunca cambiará Y nunca cambiará ¡Gracias! 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 Amén. 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 Amén.